La jornada posconsumo sigue siendo muy exitosa, estamos obteniendo muy buenos resultados, año a año hemos ido creciendo en la cantidad de volumen que se recolecta, este año 2018 pudimos superar lo que teníamos de 2017, llegamos a una cantidad de 811,65 kilos, nosotros solo comparten el operativo que realiza la alcaldía de Bucaramanga, como se sabe hicimos el barrido tanto en el área urbana como por los tres corregimientos, tuvimos un comportamiento similar, prácticamente estamos hablando de promedios de 200 kilos hacia arriba en la parte urbana y estamos hablando de promedios superiores a los 170 kilos en la parte rural, los agroquímicos siguen siendo el principal insumo que encontramos en el sector rural, pero esta vez también tuvimos grandes volúmenes de los que son las luminarias, y también de lo que son los aceites de cocina. Social RAE SAS es una empresa especializada en todo el manejo de equipos eléctricos y electrónicos, el proceso que se le da es un proceso de, bueno primero de clasificación de que cosas se pueden reutilizar, que se pueden donar para personas de bajos recursos, computadores, todo ese tipo de aparatos, tablets que todavía puedan tener una segunda vía útil antes que ingresen a procesos de reciclaje o de disposición final, si nada sirve, ahí si se desensamblan, se extraen, se clasifican metales, se clasifican tarjetas electrónicas, hay materiales que tienen que exportarse porque no existen tecnologías en el país para su tratamiento.